El historiador cubano Delio Orozco González presentó este miércoles en el Museo Municipal de Manzanillo la enciclopedia digital dedicada a Carlos Manuel de Céspedes, en el marco celebrativo por los 155 años del grito independentista en el otrora ingenio de Mahagua. En la actividad, el especialista explicó las características del proyecto, la posibilidad de consultarlo en computadoras, teléfonos móviles, también en el principal joven club del costero territorio y más adelante en el sitio web del archivo municipal. Asimismo hizo mención a los 35 autores, los 384 artículos recopilados, los diferentes formatos, las fotografías y acápites que contiene desde su vida familiar hasta la bibliografía activa y pasiva. Un ameno diálogo sobre esta enciclopedia de Carlos Manuel de Céspedes sostuvieron con el ponente destacados historiadores del país como César Martín García, quien fuera director por casi 30 años del altar sagrado de la patria y Santiago López Martínez, historiador de la ciudad de Manzanillo. En otro momento, Damaris Díaz-Solá, actual directora del Parque Museo Nacional de Mahagua, entregó al especialista el libro Constituciones, Estatutos y Leyes Constitucionales en Cuba entre 1812 y 1936 de los autores Eduardo Torres Cuevas y Reinaldo Suárez Suárez. Con las interpretaciones del alumno Ronald Rodríguez Maceo, estudiante de la Escuela Elemental de Música Manuel Navarro Luna, culminó esta disertación. Pedro Zamora y José Ortiz Benet, Canal Cubano de Noticias.